... Bienvenidos a una nueva noche de jazz del Heineken Jazz al Día de San Sebastián que esta tarde noche les invita a disfrutar de dos bandas del más alto nivel, cada uno en su estilo El primero liderado por un saxofonista y un pianista que han compartido escenario y experiencia con algunos de los mitos del jazz de las últimas décadas La importancia de Benny Golson en el jazz moderno es enorme Como instrumentista toca de una forma absolutamente personal e inconfundible y su influencia como compositor y arreglista es enorme Raro es el músico o el cantante de jazz que no incluía algún tema de Golson en su repertorio Seidar Walton ere piano jole bikaina da Baina sortza llebezela da famatua eta beste músikari guztien aldetik el respeto guztia du Bere ibilbide luzean, kolaborazio bikainak izan ditu izen haundiko taldeekin Gaur, beren azken proiektua aurkestuko digute donostian Hemen ditugu, David Williams, Bas Juan, Philip Harper, trompeta joaz, Jimmy Cobb, bateria jole, Benny Golson, saxo tenore arekin eta Seidar Walton, pianoan Con ustedes el quinteto de Benny Golson y Seidar Walton de Original Messengers Aplausos 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 This is our tribute to him. And we call it, I remember Clifford. Thank you. 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 So that you can fully appreciate our rhythm section. The trumpet player and I have decided that you should hear them alone. Now that means that Cedar Walton is our pianist. David Williams is our bassist. David Williams is our bassist. And Jimmy Cobb is our drummer. So Philip Harper, our trumpet player, and Benny Golson are going to sit on the sideline and listen to the trio as they play the immortal body and soul. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks, Tim. Thank you, Tim. And what do you enjoy this series? Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!